Considero que el diseño de los espacios públicos es una clave para resolver las problemáticas relacionadas con el desarrollo de la vida cotidiana y las tareas del cuidado. ¿Qué particular impacto tiene en los barrios más desfavorecidos y dentro de ellos en los colectivos más vulnerables como pueden ser las mujeres, las personas dependientes, las criaturas, etc.? Considero que hay tres claves para mejorar los espacios públicos en relación al desarrollo de las tareas del cuidado. Apostar por un diseño mínimo suficiente, pensar que los proyectos se pueden ejecutar por fases y contar con procesos de diálogo entre técnicos, ciudadanía y ayuntamiento. No solo para decidir el proyecto sino también para ejecutarlo a través de Ausolam. Soy Claudia Pennese, arquitecta de RV3 Innovación Urbana Integrada.